Hola hola bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les voy a preparar una deliciosa bebida soda italiana con muy poquitos ingredientes y de pura fruta natural no se lo pierdan aquí tenemos 100 gramos de frutos rojos arándanos y moras aquí para eso tenemos medio vaso de agua hielos la cantidad necesaria aquí tengo un mango dos cucharadas de azúcar otro medio vaso de agua para esto y un agua gasificada eso es todo amigos bien vamos a pelar nuestro mango y lo vamos a picar aquí le vamos a poner todo el mango lo hemos picado bien chiquito le vamos a poner el medio vaso de agua y le vamos a echar como el mango es muy dulce le vamos a poner sólo una cucharada de azúcar ahora en la otra ollita le vamos a poner nuestros moras y nuestros arándanos aquí si le vamos a echar dos cucharadas de azúcar porque ustedes saben que las moras y los arándanos no tienen mucho dulce medio vaso de agua han pasado casi 40 minutos a fuego bien bajito y la siesta y ya está ahora la vamos a pasar por el colador para que no queden grumitos miren también pasó como 40 minutos a fuego por bien bajito aquí le voy a echar medio limón sabe eso es opcional para que sea un poquito más ácido nuestra soda y ahora también vamos a pasar por el colador que sabroso se ve bien le vamos a pasar por el colador aquí le hemos aumentado un poco más de agua para que sea un poquito más suelto de verdad estaba muy espeso lo hemos echado como un cuartito de taza y la vamos a poner el colador está no está muy este delgadito miren si está pasando cosa que aquí va a quedar las semillas de las moras y de de paso le vamos a presionar así miren así quedó esto lo vamos a echar aquí y le vamos a echar tantita agua para sacarla hasta lo último miren como está así un poco espesito le vamos a poner tantita agua para que se ponga un poquito más aguado y vamos a pasarlo por el colador también el de mango miren así quedó el mango miren que delicioso ahora si quieren un poquito más dulce ustedes ya le echan miren nuestra mora y nuestros arándanos así también quedaron que sabroso muy natural ahora vamos a servir bien vamos a servir nuestra soda italiana vamos a poner esto de mango miren que sabroso se ve miren ya está aquí ahora esto vamos a poner las moras o del frito rojos el jarabe le pueden echar un gusto Ahora le vamos a echar nuestra agüita gasificada. Con mucho cuidado porque va a empezar muy bien. Ahora lo vamos a mover. Creo que lo voy a probar. Esto me gusta. Muy rico. Voy a probar de los dos sabores. Vamos a probar ahora con los dos sabores. Vamos a probar. No sabores. Está muy muy delicioso, muy muy refrescante, efervescente. Les recomiendo que lo preparen. Está muy delicioso. Bien, si les gustó regálame un like, comparte con amigos, suscríbete a mi canal que muy pronto estaremos con una nueva receta. Bien amigos, si les gustó este video regálame un like, comparte con amigos y así te queda en tu muro. Suscríbete a mi canal que muy pronto estaremos con un nuevo video. Y quiero mandar un saludo muy especial para Josefina que siempre nos está comentando y está viendo nuestro contenido. Un abrazo Josefina. Y mil bendiciones para todos. Un abrazo. Un abrazo.